Zla y Dogukan pelearon en Cannes, las imágenes están aquí por primera vez. La serie sorbete de arándanos, que se ha convertido en un fenómeno en las pantallas de televisión, también está haciendo ruido en el ámbito internacional tras una apasionante aventura. El equipo de la serie, que jugó en lo más alto de los ratings, experimentó un gran orgullo al participar en la 61ª MIP, que tuvo lugar en Cannes, Francia, este año y reunió a los principales nombres de la industria televisiva mundial. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejes solos durante este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. En la noche especial de MIP, los creadores de Cranberry Sorbet tuvieron la oportunidad de celebrar sus logros mundiales. El impresionante desempeño de la serie en plataformas internacionales, la notable historia y la calidad de la actuación continúan atrayendo la atención de los espectadores y profesionales de la industria. La serie preparada por Goat Film para Show Televisión logró llegar a una amplia audiencia en todo el mundo. La serie, que se ha vendido a 52 países, ha sido muy aclamada internacionalmente al conquistar los corazones de espectadores de diferentes culturas. Sin embargo, la serie, que terminará con un emocionante final de temporada, se despedirá de la pantalla el 7 de junio. Antes de esta fecha, se espera que el interés por la serie aumente aún más en el episodio final, donde los espectadores están conteniendo la respiración. El éxito de KB-RLCK Sorbet demuestra una vez más la fortaleza de la industria de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. La serie ha ganado una gran base de seguidores no solo en Turquía, sino también en todo el mundo, lo que demuestra que la televisión turca es un actor importante en el ámbito mundial. MIP, uno de los eventos más prestigiosos de la industria televisiva mundial, se lleva a cabo en Kyan por 61ª vez este año. Esta fascinante organización atrae la atención decentemente como una plataforma donde se reúnen cientos de estudios y distribuidores internacionales, se presentan nuevos proyectos y se desarrollan colaboraciones. Sin embargo, hay un evento especial más que marcará MIP este año, una magnífica celebración que se organizará para una serie en la que la agencia global ha asumido la representación en el extranjero. Bajo el liderazgo de Iset Pinto, fundadora de la agencia global, una serie que ha logrado un gran éxito a nivel internacional se prepara para una celebración inolvidable en Kyan el 9 de abril. Este evento especial reunirá a los principales nombres del mundo de las series de televisión y dará la bienvenida a valiosos invitados entre sí. Además del productor ejecutivo de la serie, Haruk Turgut, los guionistas Melis Sibelek y Zeynep Gürt también participarán en la celebración. Por otro lado, nombres como Ebrí Malasya, Varska L. Seconcedilla, Seren Karakok, Sla Turkoglu, Dogu Kangungor, Mukengsel, Teisa Sibelek y Sibel Tazoglu del elenco se están preparando con entusiasmo para conocer a sus fanáticos. Esta celebración especial reúne a los nombres exitosos y creativos del mundo de las series de televisión y muestra una vez más el poder de la televisión turca en el ámbito internacional. Diciembre el éxito de la agencia global demuestra cómo las productoras turcas pueden tener un gran impacto en todo el mundo y fortalece la posición de liderazgo de la industria turca de series de televisión en el ámbito internacional. Esta despedida especial de Meek también conduce a pensamientos profundos sobre el futuro y la transformación de la industria de la televisión. En un momento en que hay discusiones importantes sobre el auge de las plataformas digitales y cómo se llevará a cabo la producción y distribución de contenido, esta última reunión de Meek también representa un punto de transición. Líderes de la industria, creadores y colaboraciones se reunirán en esta noche especial para dar los pasos que darán forma a futuras colaboraciones.Diciembre. Además, el hecho de que Meek se celebre por última vez también tiene un significado emocional para quienes participan en el evento. Este evento, que se ha convertido en el centro de la industria televisiva durante muchos años, representa un pasado lleno de recuerdos para muchas personas. Los recuerdos y experiencias que se transmitirán a las generaciones futuras agregan un valor especial a los últimos años de Meek. Como resultado, esta noche inolvidable, que tendrá lugar en Kean, honrará y dará sentido al último encuentro de Meek, el gran encuentro de la industria televisiva. Profesionales de todo el mundo se unirán para saludar el pasado y dar forma al futuro de manera decente. Una reunión celebrada en el famoso Hotel Majestic de Kean acogió una escena de tensión reflejada en las pantallas. En la reunión, el clima frío entre SD Katulkooglu y Dogukan Gungora trajo la atención de los participantes. El hecho de que el dúo hiciera un esfuerzo por no estar uno al lado del otro en la sesión de fotos, y no se miraran en la sección donde se respondían las preguntas despertó curiosidad. Los ecos de los rumores en el set de la serie también se sintieron en la reunión. La respuesta de Sla a los rumores de que Sla y Dogukan eran amantes en forma de somos amigos no satisfizo a algunos espectadores. Diciembre teniendo en cuenta las acusaciones que se han planteado en las últimas semanas, se pensó que realmente había tensión entre los dos. Diciembre las afirmaciones de que Sla no quería actuar en una escena de amor con Dogukan habían alimentado aún más esta situación. Sin embargo, aunque no se hicieron decretos oficiales, el hecho de que Sla y Dogukan se mantuvieron alejados durante la reunión dejó en claro la existencia de tensión entre ellos. Esto puede indicar que los desarrollos experimentados en el set de la serie también se reflejan fuera del set. Los espectadores continúan siguiendo los efectos de la relación del dúo, y sus roles en la serie en la vida real con curiosidad. La tensión entre Sla Turcoglu y Dogukan Gungodek también causó un gran eco en las redes sociales. Los fanáticos hicieron varios comentarios para comprender la verdadera naturaleza de la relación del dúo, mientras que algunos también se preguntaron qué tipo de influencia tuvieron el clima y las relaciones en el set de la serie. En particular, la contradicción entre las declaraciones anteriores de Scylla y lo que está sucediendo ahora ha causado controversia entre los seguidores de la serie.Diciembre.Diciembre. Si bien las tensiones y rumores experimentados en los sets de la serie suelen ser una cuestión de curiosidad, cómo se reflejarán tales eventos en público también es un punto importante. La actitud de Sla y Dogukan en la reunión fue ampliamente cubierta en los medios y generó nuevas especulaciones sobre la relación del dúo. Sin embargo, el hecho de que ambas partes guarden silencio sobre el tema sigue despertando curiosidad. Como resultado, la tensión entre S.D. Katurcoglu y Dogukan Gungor despertó un gran interés y curiosidad fuera del mundo de la serie. Tales eventos también pueden tener un gran impacto fuera del set, lo que hace que los espectadores sigan más de cerca los hechos detrás de la serie. Esto puede llevar a los seguidores de la serie a analizar las conexiones de los personajes con sus vidas reales con aún más profundidad. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro video con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.